Las elecciones con máquinas de votación electrónica prometen eficiencia y rapidez, pero también vienen con sus propios retos. En este video compartimos algunos puntos importantes para mejorar el sistema de votación electrónica y aportar a un futuro con elecciones más transparentes, accesibles y confiables. Primero y fundamental, necesitamos de auditorías independientes a las máquinas de votación electrónica. Es por esto que necesitamos de procesos participativos y abiertos donde actores como universidades, sociedad civil y personas expertas puedan revisar y validar el sistema. La transparencia trae confianza. Segundo, nuestro informe revela que la falta de un control eficaz a la hora de emitir el voto, la persistencia de prácticas prohibidas y la desvirtuación del voto asistido plantean riesgos significativos para todo el proceso electoral. Es por esto que recomendamos que el TSJE adopte medidas proactivas desde políticas claras hasta campañas de comunicación que garanticen que cada persona votante comprenda y ejerza su voto de manera informada y segura. Otro punto crítico es el secreto y la privacidad del voto. Aunque se ven mejoras entre el 2021 y el 2023, aún hay desafíos, especialmente en otorgar las herramientas correctas para la capacitación de personas mayores. Necesitamos asegurar que cada persona votante, independientemente de su edad o habilidad, pueda ejercer su derecho al voto secreto. Finalmente, la comprensión clara del sistema de votación por parte de todas las personas votantes es crucial. Las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, juegan un papel esencial en este proceso. Los hallazgos de misiones de observación, como las de la Unión Europea, Parla Sur, San A y Alma Cívica, proporcionan una visión más amplia y precisa de los procesos electorales para mejorar el sistema. Y celebramos que más organizaciones desde diversas miradas estén recopilando datos sobre el funcionamiento de las máquinas de votación electrónica. ¿Querés saber más sobre nuestros hallazgos y ser parte del cambio? Descarga nuestro informe completo para mayor detalle en www.tedic.org.